Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre El Malecón, la jabalda de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre El Malecón, Cuba para siempre La Plaza, Cuba para siempre La Plaza de la Conca, la Cuba, Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba libre, la jabalda Cuba para siempre Cuba libre, la del todo Cuba para siempre Que viva Cuba